Hola, me llamo Eduardo Becerra, soy profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid y este jueves en el ciclo La Palabra conversaré con Rafael Rech, un novelista que a mí me encanta, que tiene una larguísima trayectoria, que siempre me ha interesado y charlaré con él sobre su obra, sobre su último libro, Señales de Humo, que es la precuela de Manual de Literatura para Caníbales, un libro que había publicado hace años y que vuelve ahora a reeditar. Y, bueno, espero que sea una conversación divertida en la que podamos descubrir cosas de su literatura que seguro resultarán interesantes para todos. Y repasaremos también de vez en cuando una larga amistad que se remonta ya hace más de 30 años cuando compartíamos el pupitre en las aulas de la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy seguro que será interesante y espero que sea también para vosotros y divertido al mismo tiempo.